¡Que el capitán está conmigo! ¿Qué dices? Que el capitán Javier Morel se une a nuestro partido. ¿Está dentro del capitán? Bien convencido. Pues entonces me decimos. Con nosotros. Contra él. Vamos. Que si él se hace carabinero, usted contará mixta. Lo contrario que sea él. Él, soldado de fortuna. Yo le habría me infortunado. Alguien nos ha colocado frente a frente. Alguien. Alguien. ¿Comprendes entonces? En amores me vence a mí. En algo lo voy a vencer. Vas a encierme la rata mientras vosotros quedáis prendiendo fuego a la traca. Yo voy a dar un paseo en los campos de Maniel. Tranquilízate, Isabel. ¡Que ya tienes mi dinero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!